pancho huevadas pancho huevadas hola hola chiquilla hermosa como estan miren con quien aqui estoy oh que belleza oye ya miren les cuento cuento corto vamos a ir a mail porque la gaby va a ver unas cosas las martucas unas lanas unos tejidos porque la martuca se le acabo la lana entonces no tiene para entretenerse porque es una entretención chiquilla de gestos es su hobby y la martuca la pasa muy bien entonces vamos a ir a eso también vamos a ver otras cosas que no se da una vuelta da una vuelta vamos camino vamos saliendo son como las 10 40 vamos a estar llegando yo creo que como las 11 10 11 y cuarto allá y eso podemos encontrar algunas cositas buenas y esperemos encontrar a lo que vamos podemos encontrarle y que estén baratos porque yo no se me pilla y no sé qué precio tiene la lana hoy en día no tengo idea cuanto cuesta un ovillo ovillo si dice o no si un ovillo así que eso besos nos vemos allá teletransportación ya chicas aquí vamos ahí está la gaby que se ve hermosa 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 ya vamos caminando hacia me ya no estacionamos dejamos la camioneta a nos estacionamos un poquito más atrás chiquillas como tics porque porque como están contando en todos lados a veces trabajo hay cinco lucas entonces es mejor estacionarse no estacionamos como si antes no estacionamos como dos cuadras estacionamos cinco cuadras pero eso ahí les muestro cualquier cosita cualquier oferta y cualquier cosita que aparezca yo lo voy a estar mostrando ahí pero eso hoy tengo un dolor de la de la madre de muela así como que me va y me viene el agua yo ya tenía unas luquitas voy a ir al dentista se me pregunta porque no voy a consultorio porque no tengo carnet lo perdí la verdad entonces escúchate bien carnet pues no lo tengo entonces no puedo hacer nada voy al al tema del consultorio de hecho voy a ver así que eso con mis chicas así que cualquier cosita les estoy mostrando así que doy besos estoy haciendo una cam Southern Laboridad no vamos caminando lleva 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 llava llava set para todo mal alto se tú vienen me y compara todo mato malato Mejor sigamos Camarita rápida todavía Ah, pero no, si es camarita rápida Sí, pero no, pues sí, se lo voy a colocar Si yo cantante no te soy Mi chiquilla hermosa, vamos a dar una vuelta Ustedes saben, por la que siempre vamos a Gorbea Ahí les voy a mostrar cualquier cosita Pero vamos caminando Sí, hemos comprado cosas muy baratas en Gorbea Se me olvidó el número Por eso vamos caminando Para decir cuál es el número Para que ustedes se animen y vengan Porque es bien, bien, bien baratito, chiquilla hermosa Ya estamos llegando, llegando Sí Siempre van cambiando Mira, aquí ya estamos llegando Esta es Este es Gorbea 2, 9, 5, 6 para eso, no No sé Ya, vamos 2, 9, 5, 6 Aquí vamos a ver cualquier cosita Aquí hermosa la Jorex De 1, 80 por 1, 80 5 lucas Y esa es de 1, 50 por 1, 80 4 lucas están botadas Sí, pero lo que está más botado Miren, es el papel para Papel mural Miren, de 60 por 10 metros A 1,500 pesos Ahí están Así que yo creo que le vamos a echar un vistacito Para la pieza de la Marte Aquí está la cocinilla Miren, 15 lucas Chiquita cocinilla no la encontráis por 15 lucas No, está buenísima Buenísima, buenísima Para la playa está espectacular Pero el papel mural loco está Miren, ese 45 metros 10 metros 10 metros Uy, tiene eso Y Ramón, mira Está bueno, bueno Sí Tiene que apretar ahí para cambiarla Mira cómo suena Sí, me gustó Está buenísima Chiquita hermosa Miren, todas las cositas Todas a 500 Miren Miren las lámparas Estas son como ampolletas Ya están a 500 pesos Y miren Están hermosas Para que la Marte Otene a ver Y miren Y estas son para Cuando peguemos las cositas Miren Ese diseño se pega arriba Es como el Para una terminación Sí, para una terminación Así que Ahí vamos a remodelar La pieza por niña La de nosotros Y la de la Marte Así que videíto, videíto Ahí están las cositas Miren chiquita Por una lucita La hacemos terminación Con esa la Marte Y nosotros la vamos a hacer Blanco con negro La lucita chiquita Y este es papel mural Y este es papel mural Las 3.500 Las 3.500 Así que están buenísimas Loco Buenísimas, buenísimas Chiquillas Todas las zapatillas A 2.500 Y miren Ah, pero son las más chicas A 2.500 Las zapatillas, loco Mi niña está de acá abajo También valen 2.500 2.500 Está en bota Y ustedes ya saben Pues es GORVEA 29 5.6 5.6 Ustedes ya saben Por lo que han visto En los videos Ustedes ya saben Cuál es esta tienda Pero es que están hermosas Mira 2.500 Mira Ahí Todas 2.500 Para que ustedes vean Que no le estamos Vendiendo la pomá Están hermosas 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 Sí Siempre tienen cosas Y el papel mural Está muy bueno Muy bueno Sí Así que vamos Seguimos Viendo Pues chiquillas Seguimos Seguimos Viendo Si nos topamos Otras cosas Uy Muy bueno Sí Le dais el caché Con una Las láminas de espejo Son muy buenas Y en esta Vienen altas Mira A Lucas Y vienen Vienen Ah no Pues había pescado mucho Ya Oye Ahí le seguimos mostrando Chao Chao Bueno Llegó tu momento De hacer ejercicio A tan solo Loquita A tan solo Loquita Miren Ahí está Para que ustedes vean Mira Una abierta Ahí está Aquí está Está buena Porque esta te ponía Una en cada pierna Sí Y la hacía así Y si me porto más Me pegáis Con esas Está buena 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 Así que chiquillas Están muy buenas Oye Siempre Siempre sorprende Con traer cosas nuevas Así que Loco A loquita Sí Hay que probar Porque Está botada Y esa Después La vi en la feria Cinco lucas Tremenda piscina Seis lucitas Aquí es muy barato Muy barato Así que Tienen que venir Pache 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 Están los Relos Oye Mira Están A loquita A loquita A loquita Están bacanes Para colocar Las cosas De maquillaje Vamos viendo Vamos viendo Aquí Las cositas No sé Cómo están Esta es Sushi Mira Sushi No sé Cómo están Pero aquí Están súper barato Están lucas Sí A mí se mordida Se mordida Mira ¿Qué es un asiento Que no te duele El culo Lleva este A 1500 pesos Sí Bastante bueno Bastante bueno Y la cabía Andachando un ojo Sí Salieron Bastante buenas Bastante buenas 1500 pesos Están Sí Y aquí están Y aquí están Todas las laminitas Mira Estas Sí Pues Esta vale Oh Y esta es la que quiero Comprar Mira muéstrala acá ¿Cuál? Aquí está la cocinilla Miren Bueno chiquilla Es que esta nos vale 15 lucas 15 lucitas Loco La de uno De la de uno Te sale 8 o 10 lucas Sí Esta vale 15 Viene con tapa Mira No está buenísima Loco Estoy a punto de llevar Male Que todo me importa Una raja Ahí la van a saber Tómame una foto Ándale Ay Chucha Dale La modelo Ya No Esta buena Chiquilla De verdad Que está muy buena Esta cocinilla De cuatro platos Buenas 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 Solamente Como googlear Y va a ver Los verdaderos precios Y vamos Vamos cachando Ya Ahí les sigo mostrando Chiquilla hermosa Miren Esto es como Que tiene ahí De calientes A cuatro 500 Miren Esta cinco lucas Oye Esta barata Esta cuatro Esta cuatro lucas De una gigante Y a doce A doce lucas Es gigante Miren Buena 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 Pero este Este me sorprendió Cinco lucas Es que es lo mismo Si Esta bien bueno Mira para allá Miren mi chiquilla Es como una parrilla Totalmente A ocho lucas Precio único Las cortinas Las cortinas Cinco lucas Uy aquí tienen caletas Oye Oye Este lo tienen En diez lucas Otra vez Estaba Sí Oye Está lindo Está lindo 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 Pero las cortinas Son muy bellas Y a cinco lucas Está hermoso A diez lucas Sí Pues muy chica Los cuatro Están A mil Doscientos pesos Bueno Las cartitas Que le gustan A la martuca Dos por quinientos Miren Se le pierden Se le pierden Acá deja Toda la vieja Dos por quinientos Mira este Este es de animal Algo así Debe ser como Para cortarle el pelo ¿No? No sé O debe ser como Para sacarle los Los pelos A mil quinientos Pesos Sí Porque por acá También hay otro Aquí también Hay otros animales Este es un cepillo ¿Qué es lo que va chupando? Sí Esa es la misma Sí Debe ser algo parecido Atinando lo que es Achuntando Y aquí Miren aquí Estas cositas Que le gusta a la marty Están a lucas Son estos Miren Para que ustedes Tengan la idea Esos son Están a lucas Así bien bueno Aquí La base El maquillaje Las mascarillas Estas para los pies Miren A quinientos Pesos No O sea Aquí tenéis Pato Baja Algo de arte Y mira esa Lucecita De color En el auto En el teléfono Mi vida hermosa Sí En el teléfono Mira ¿Cómo les digo? Pues nosotros Vamos adivinando Dónde van Oye Mira Mascarilla Para pies Pero si Eso estaba diciendo A las chiquillas Pues viste Quinientos Pesos La mascarilla Para los pies A lucita Ahí vienen Diez mascarillas Diez Diez Mascarillas Ven Ahí para que ustedes Vean Y hay de Miren De caracol La que tiene La Gaby Esa es Y esta Esta también Miren Aceite de té Hialurónico Lleva relajante Y vienen Once Porque son Diez mascarillas Diez mascarillas Diez mascarillas Diez mascarillas Ustedes ya saben Pero esta buena Llévate una Para que la pruebes La de caracoles Es muy buena Podríamos llevar una Con la mar Así que nos vamos a llevar Esta Ya mi chiquilla hermosa Vamos saliendo Oye Salió todo Todo esto Lo que llevamos Que ahí la vamos a hacer 12500 Y para que ustedes vean Es Gorbea 2956 Para que ustedes Yo aquí me he comprado El papelero He comprado Muchas cosas Para la casa Es muy barato Chiquilla Tienen cosas Muy buenas Muy buenas Y miren Todo lo que compramos Pues loco 12 lucas Y vamos a renovar Las dos habitaciones Las dos habitaciones Así que ustedes Van a ver Todo ese cambio Y eso Vamos Si La cambio Vamos a ir al baño Que esta que se mea Así que Ya Nos vemos en el baño Bye Si Si Esta muy lenta Si Yo no se Como de mostrar Si No lo compro No lo compro Así No lo compro Como que salga Oye Esta Si 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 Que hermosa La que iba a llevar Un culo Para la gordita Para la luka Ay mira Esta es más linda Esta Si Esta más linda Esta Esta es más linda Esta es más rosa Esta es más rosa Esta es más rosa Así que la vamos a llevar Para peinar A la gordita Que anda toda chascona Ya Oye Vamos a caminar al baño Pero la juana Se tuvo que tener Esta que se mea Ya Esta bello Me gustó Ya chiquilla Vamos a llevar Chico de cinco Por loca Hace falta Va a estar grabando Miren Cinco por loca Que oferta Que oferta Mi chiquilla hermosa Lo que nos mandó La Martuca Vamos a ver Un juego didáctico Porque la Martuca Quede jugar Con el Amaro A un juego Así como Que ellos dos Podan jugar Y la pasen bien Así que vamos a ver Aquí Si encontramos Si Como rompecabezas No sé Algo así Como que ellos Puedan jugar Para algún juego Así que vamos a preguntar A que Si que tienen Oye chiquilla Ya hicimos el encargo De la Martuca Que ella nos mandó Exclusivamente A May A comprarle Un regalo Al niño A su Amaro Para poder jugar Juntos Ahí se los voy a mostrar En la casita Pero es bastante hermoso Que le voy a pedir catálogo Así que ahí Le voy a mostrar Cualquier cosita Ahora vamos a ver Los ovillos de lana Con la Martuca Y yo cacho Que con eso Estamos chiquita acá Le saco la ropa Saca de la ropa Miren chiquilla Hermosa Lo que va a comprar La Gabi 700 pesos 700 pesos En la tortuguita Vamos a ver La tortuga Como la misma matizia De colores De la otra vez Tan hermosa Hermosa Son las tortugas Estamos aquí En home chiquilla La que está Tomando fotos La que ustedes Sí La que ustedes Cachan Chiquilla Está en home Mira que bella Sí Oye están a Lucas ¿Va a pasar? Sí Listo A Lucas chiquilla Uy Mírate más linda Mira Qué hermosa chicas Y hay de todas las formas Los colores Todas las chayas Mira esta Y estas son Son súper caras Estabas que lo estábamos viendo Y estaban súper caras Y aquí están súper baratas chicas Pero esas me mataron Me encantaron Chiquilla Mira este vale 1300 Están hermosos Y eso es como para el baño Es como el set completo Mira este macetero Como colgante Que le da su toque a la casa Oye te parece de ver Como de vidrio Vale 1300 Yo estoy pero chocha Oh amor Mira la jabonera La jabonera Como la jabonera gigante Que andaba buscando Pero ya encontré Mira porta cepillo Porta cepillo Porta cepillo Y ahí voy a ver Si encuentro una cuestión Como para Ando buscando algo Chiquilla Es como para Para poner el orégano Y esas cosas Parece que no va Ay si Parece que no va Ya mi chiquilla hermosa Aquí vamos a ver A cómo están los billos De Irlanda No apostaba Caleta encontrar Aquí encontramos una Así que ahí les digo Cómo nos va Chiquilla que estamos comprando Los billos La martuca va a estar feliz 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 Encontramos Por fin Por fin Por fin Mira ahí están Las cositas para Para tejer Para tejer Mi martuca Ustedes saben que les gusta Tejer a chiquilla Bacán bacán Mi chiquilla hermosa Estamos aquí El IP de Asia Mira Cuadro de cotidio 50% de descuento En todas las medidas Está hermoso De Acuadela Está hermosa 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 Están muy Oye Están lindos No hay que decir Están bellísimos Los cuadros Bellísimos Bellísimos Tenemos unos gigantes De estos En la casa Hermoso Me devuelvo Me devuelvo Ya Vamos Nos vamos devolviendo Y cualquier cosita Les muestro Si encontramos Cosas en oferta A 100 pesos El martes Chiquilla Miren Barato 100 pesos A 200 pesos La tintud De pelo Están bien buenas Si queréis probar Experimentar Se puede hacer La Gabi anda buscando Algo Así como algo Decorativo Chiquilla Que es como una bisagra Punta Frecha Punta Frecha Esa buena Y no la podré Encontrar Solamente la encontramos En el consente Y en el isi Pero te pegan el pano Entonces andamos viendo Si es que llegamos a encontrar Y también andamos viendo Los pocillos de aliño Que sean un poco más grandes Así que cualquier Cualquier cosa de eso Se los muestro Y les digo Chiquillas hermosas Oye Se me ven agitados Porque hemos caminado Un montón Porque buscando la oferta Pues desde el ovillo Porque no hay tantas partes Donde venden ovillos Pero encontramos Un lado donde vendían Por mayor Y eso fue bacán Mira ese vale Tres mil seis Tres mil seis Tres mil seis Está linda Mira ese vale Mira Por mayor Tres mil Tres mil siete cincuenta Sí Uy está terrible Está buena Está buena Tres mil seis cincuenta Y estos son buenos Estos son buenos Estos son buenos Estos son los que valen seiscientos Sí Precio único ¿Está bueno este? Sí está bueno Pero ojo tenemos un colador Súper bueno No necesitamos más Pues Juana No Pero tenemos uno buenísimo Ándale Ya Ahí les muestro cualquier cosita Oye miren esto Esto está A quinientos cincuenta por mayor Y novecientos por detalle Así que ya Nos vemos Besos Miren chiquillos hermosos Aquí también encontramos ovillos En el epitácea A cinco mil cuatro Y vienen seis Y son de cien gramos Así que igual está Sale a cuenta Sale a cuenta Sale a cuenta Así que si tú querías Comprar ovillos Aquí en el epitácea Porque hay harta Hay harta variedad Esto está en ocho mil cuatro Ocho mil cuatro Pero ven Vienen Estos son de cincuenta gramos Y vienen dos Una docena Así que Si no llegan Encontré en un lado Aquí hay Uy esta tiene como textura Sí Están jaspiadas Están bacán 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 Y ya miren Aquí hay especiedos Ahí lo dije bien Para los condimentos Pero no sé Si que esos son Los que quedan Gaby Yo los quiero poner Esos de las cositas Ah entonces Esos no te caben Tienen que ser unitarios Sí Vamos viendo Si que hay chiquillas Vamos viendo Vamos viendo Chuchuchun Chuchun No Está lindo Sí Sí Están lindos Pero a veces No te caben Loco No 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 te va No te va Estoy segura De no me va a caer Así que No Son los únicos Uy Mira que lindo Este Es como para la losa Mira Para la losa Está lindo El docito Ya Ahí le sigamos mostrando Si llegamos a encontrar Lo que anda buscando La Gaby Hermosa Ya nos vamos ahí Ya Vamos camino A la carioneta Y oye Hay otro Homemade En San Alfonso 639 Para que ustedes Vayan a este también Porque el otro Está como muy lleno Y este está totalmente Vacío Chiquilla Totalmente vacío Y ahí está la Gaby ¿Cachai? Así que aprovechen Porque estas tiendas Son muy bacanes Hay muchas variedades Muchas cositas baratas Entonces Eso Besos Besos Vamos a que estamos Mira ahí está la Gaby Comprando el spray Oye No teníamos idea Que aquí se podía entrar Esperen Me voy a pescar las bolsas Miren Ese es el pasillo Ese es el pasillo Y no teníamos idea ¿Ven? No teníamos idea Que esto existía Yo pensé Que aquí era como Un estacionamiento Que se podía meter La gente aquí Que vendía Y guardaba sus cosas Mira a la calle Se le cayó uno Y eso fue Fue loco Así que ya Voy a dar vueltas Sí Miren ¿Ven? 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 Así que Oye Fue bien loco Porque no pensamos Que podíamos entrar por acá Oye Me dijo Que vendían De todo muy barato Sí Sí Va a ser contenida Así que Usted puede Colaborar Colabore De a los comerciales Porque la Gaby Cada vez Y miren Miren Chiquilla Es hacia allá Así que Bien loco Al lado del Homey El Homey De San Alfonso Sí Al frente del Tower Secret Aquí ustedes vean Viste ahí está el Homey Y está acá al lado Esperate que está casi llegando Aquí ¿Cómo se llama está? Blanco Blanco encalada Está casi llegando Blanco encalada Chiquilla El otro está mal Bienísimo Sí Se ve bastante bacán Así que tienen que aprovechar Mira compré la Chiquilla Compré lo del bar Todo lo del bar Sí Por 10 lucas Todo lo del bar Por 10 lucas Los estate bien baratos Así que ya Oye vamos camino A la camioneta Y eso Pudimos Mira Pudimos comprar Todas las cosas Lo que nos encargó La Martuga Nos fue súper bien Fue volver a encontrar Los ovillos Pues la encontramos Chiquilla Arrecio Coto Y nos vamos Así que La idea De bajarse Platita Nos dimos El tiempo Le compramos Los palillos Todo 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 Chiquilla Hermosa Ven Aquí estamos Blanco encalada Para que ustedes Cachen Este es Blanco encalada Con San Alfonso Chiquilla Así que Sí Va a quedar hermosa Así que ya Chau Chau Nos vemos En la camioneta Juanas María Oye Vamos a renovar La habitación Sí Vamos a renovar Bueno Vuelve a los comerciales De Catullar Y comparte Muérensale Alguna amiga Alguna amigo Porque la calle Se da su gusto Bueno Con YouTube Ya Bye Chau Chau Ya chiquilla Hermosa Llegamos Llegamos Miren Ahí está La calle Le está mostrando El jueguito Que se le compró Así que Eso pues Ahí están las cositas Ya están Los videos Ahí les vamos a mostrar Voy a ver Si es que le podemos Hacer jaúl Todo Pero Ustedes Vieron Todo lo que Compramos También Así que Eso Fue un largo viaje Una larga caminata Para poder encontrar Los precios Bacán Chiquilla Huellamos Careta por los ovillos De lana Pero lo encontramos A precio bacán Porque en un lado Donde estaban Loco No habían precios Por mayor Estaban Dos mil Siete cincuenta Y el de cincuenta Y el de cincuenta Y el de cincuenta Gramos A seis cincuenta Por mayor Así que Loco Muy barato Ahí Compramos Los padillos Todas esas cosas Loco Ahí están jugando Ya Besos Las queremos mucho También tenemos que Almorzar Ahora Así que Nada Besos Besos Nos estamos viendo Después Hermosas Les voy a mostrar El tiro Mira todas las lanas Que compramos Compramos Mira Compramos Esas que son Jafeaditas Rosaditas Estas grises Y estas de cincuenta Gramos Compramos Negra Rosado Fucchi Rosado Mira Mira Estas son de cien Gramos Estas son de cincuenta Ya Compré un mix Guay Oye Mamá 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 No Queque No Queque Mamá 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 No Queque Esto es de la abuela Esto es de la abuela Yo te voy a comprar Más después No Queque Yo te voy a dar Más cosas Espérate Toma Llévalo eso a la abuela Llévalo eso a la abuela Paquete 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 Deja Dile Abueli Mira Le compramos Este otro juguete Compramos Harto juguete Porque ahí venden Por mayor Marta Mamá Múchenle Todos estos juguetes A la abuela Si mira El gato Dile que ese se llama Gato Dile Abuela Abuela Mi gato Mi gato Mi gato El gato Mi gato El gato Este y el dominó Toma Amaro Amaro El amaro Está pero vuelto loco Toma Amaro Amaro Hay que ir más juguete El dominó Se le están cayendo las lana A la vieja Tranquil muerto Para que a la manta Se le pierden los palillos Igual lo sigue Toma Pancho Mira muestra esto Toma Ahí tienen estos palillos Mira Toma Toma Esto igual Que son más chicos Mira Ahí la mano Está vuelvo Esto es loco Estas son las que compramos Para la decoración Acuérdense Hay piezas de dominó Pero son para jugar después Esperame un poquito Seiscientos pesos Seiscientos, setecientos pesos Oye Ya traje otro De nuevo Lo traje Y le traje Oye Pero la manta Oye La manta No se conforma No dice Que bueno Hija Me hiciste rendirle la plata Y una weá Toma Mira Se traje esta Esta tijera Que está Y las cartas Y las cartas Toma Y las cartas Para la manta Oh Que maravilla Y le trajimos Este banano Este banano Mira Muy bueno Mira Vele el banano Tranquimos este banano Temporal Un banano Un banano Para mí Sí Y en la de mavera Compré Estas que venían Seis por lucas Seis por novecientos pesos Bien, bien buena El banano Se compró Esto No La manta Con el palo azul Tienes que decirle El banano Se compró Este ¿Cómo se llama? Este es un martillo Ojalatero Sí Es de hacha Para poder Envallar Codos Y piezas especiales ¿Cachai? De esta guarda Vamos a ir a pintar Al tiro chiquilla O sea No los tornillos Estas cosas Que las voy a poner En el bar Para darle Su caché Esa, esa Y esta ¿Te gustó? Tiene buen Bueno cierre Y esto Mira Usted no se lo imagina Y una cadenita Porque las voy a poner Cadenita igual Esa es una Una de Mira Estas tres Costaron Tres mil siete Porque Para tenerlas Porque para Comprar Por mayor Estas recuerden Que las compramos A quinientos pesos Mira Mata Lo que compré A quinientos Son puras luces Y se ponen Así todas juntitas Como en las piezas En las habitaciones A quinientos pesos Estaba el set Completo La Mata No cacha También compré Este en el otro Jone La Mata Ya está poniendo Sus condiciones Para la pieza De la Martina Y compramos Estos Los Compramos La otra Jone Dos Los Y compré Este Este Osito Mira que bonito Osito Setecientos pesos Losito Siete cincuenta Este igual Siete cincuenta Mira Marta Siete cincuenta Mira que Estás bonita Estás bonita ¿Cierto? Borde a la tortuga Ahí doy Lace cariño ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! Le da besito El amaro Despacito Despacito Al osito Al osito ¡Andate! ¡Cosha la lora! Ya vaya mi vida Estas pagan quinientos pesos Estas igual Estas son para mi pieza Pero las mías son negras Las de la martición Rosadita ¡Oye! Compré Cinco trípodes Por Luca Para apoyar Para apoyar Esta voz Pu hueona ¿El cargador? No Tomás No iba a dar choralita A la hueá Te digo Puta la Marta La Marta La Marta Puta madre ¿Qué pasa? Compré Este de Luca Que siempre se le pierde ¿Qué pasó? Aquí Mamá 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 Por aquí Guau Mira Cuatro Mamá Mamá Espera un poquito Guau Quiero fuerte Nasa Sigue fuerte Mira estos cuatro Estos cuatro milapapas O peladores Por Luca Cuatro con Luca Son gruesos Mira Que mi vida Que ya Mira aquí tengo estas Que son para la Marta Y para mí Estaba la Luca Y viene el 11 Y esto es para la Goldi y Goldi Estaba la Luquita Pero tuve de Y este A Luca va a salir Y esto es para ver Estaba Ana Luca Así que dos para la pieza De la Marta Esto juega en los grandes Nosotros nos compramos Tres de Igual puedes aprender Porque la Marta Prendió chiquita en ese Y compramos Para nuestra habitación Así que vamos a renovar La habitación Y mis chanchis Y este va a contornearme Va a verme Cada día Más rica hueona Así que Este es el jaulcito Les voy a mostrar Por el otro lado Un poco la caga Pero Lo que usted no quiere Con las ganas Ya Ahí está Love Qué hermoso huevo O esa silla me tiene Podría Pero ya la vamos a cambiar Ya hueona Mira Qué hermoso Ahí está la Mira qué lindo Este Y están esas tortugas Falta una Por ahí anda la guana Esta es la esa Mira Para pintar al tiro Va a ser Y esto es para Para eso Vamos a renovar El bar Estos estaban a 500 pesos Esto igual Para darle la terminación Toda chiqui guau Cinco de estos trípodes Por Luca hueona Qué lujo Ya pues eso fue lo que compramos Y lo Oiga Aquí la gole Estuvo comiendo Pero Yo lo dejé encima nomás Esos son para la pieza De la marti Rosadito Y nosotros vamos a estar Así en blanco Entonces por esto De la marti Tiene este Como para el detalle Arriba Rosado Y nosotros tenemos El negro Este de Luca Compramos Esta de yapa hueona Que ha metido Y esto igual Me costó Luca Así que Ahí les voy a mostrar Cómo tengo la idea De poner todo esto Así que eso Chau chau